Y bueno, hablando de pendientes, sigue pendiente la recuperación de Acapulco. No nos engañemos con que el presidente va a la base naval en helicóptero, vuela en helicóptero, ¿te acuerdas cómo le chocaba volar en helicóptero? Bueno, ya es su favo, sí. El helicóptero y el Grumman, es un Grumman 5 de la Secretaría de la Defensa Nacional, vamos, ya no lo bajan de ahí. Entonces vuela en helicóptero hasta Acapulco, baja ahí en la base naval, ahí duerme en la residencia de protocolo, que está padrísima, según me han contado. Y entonces ahí tiene su reunión de seguridad, la mañanera, se sube al helicóptero y se regresa a México. Nunca ha puesto un pie en Acapulco. Sí, ahí se dio el abierto de Acapulco, que fue una hazaña. Ahora vienen las vacaciones, hablaban del 90% de ocupación. Mentira, de los hoteles abiertos. La ocupación, los cuartos están en una quinta parte de lo que era Acapulco. Uno o dos, viene la convención bancaria, viene también el tianguis turístico. ¿Irá el presidente al tianguis turístico? ¿Irá el presidente a la convención bancaria? Pues si va y da lo mismo, si en helicóptero se baja, ahí en el hotel, bueno, en la zona donde va a ser, en el centro de convenciones, y de ahí otra vez a México en el helicóptero. Pero mire, lo que no ve el presidente es esto que tú sí viste y documentas, Maru Rojas. Esta, Joaquín, es la solicitud de audiencia que enviaron hace dos semanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, a falta de respuesta y más de cinco meses del paso de Otis por Acapulco. Por lo menos calculan que son 13 mil las familias no censadas que perdieron todo. 3 mil 800 de estas se han organizado para levantar sus propios censos. No hay recursos para que viajen todos. Solo una decena de ellos vinieron a plantarse en el Palacio Nacional y buscar a la titular de la Secretaría del Bienestar, también sin respuesta. No es una zona en específico. Hay casas destruidas al norte, al sur, en el mero centro del puerto turístico, que llegó a ser el más importante del país. Toda la zona de Acapulco y sus alrededores siguen teniendo imágenes como si el huracán categoría 5 hubiera pasado ayer. Les prometieron a muchos que ya estaban en una lista, pero la emergencia se dio por concluida. De la Secretaría del Bienestar ya nadie contesta. Nadie les volvió a visitar. Personas solas, octagenarias, nonagenarias, se quedaron entre paredes. No tienen techos ni muebles. No hay para ellos servicios médicos. No los censaron porque salieron a buscar ayuda a otras ciudades. O tenían heridas profundas de cuando los vidrios salieron volando. Esas están sanando. La herida que no sana es la de la indiferencia de que son víctimas. Me quedé pues sin muebles, sin nada, mis colchones. Este video es para hacérselo llegar al señor presidente. Para que nos apoye. Estamos solicitando un grupo de gente que sufrimos daños en nuestras viviendas. Y desafortunadamente no nos han llamado, no nos han dado ni otorgado ningún recurso. Enrique Mesa y un chico de 21 años, ambos en distintas zonas, perdieron todo, pero abrieron en Facebook la página No Censados Acapulco Otis. Ahí encontrarás todo tipo de historias. Ahí se puede acercar quien guste a ayudar o bien quien también lo perdió todo. Y sigue sin entender por qué nadie se les ha acercado a apoyarles. Como Enrique Mesa, que con discapacidad en la piel se pregunta qué hizo mal para ser ignorado por su gobierno. Él es acapulqueño de nacimiento. Y sigo sin recibir un contacto o un mensaje. Sigo sin tener casa. Está derrumbada. ¿Qué puedo hacer entonces? Joaquín, hasta aquí mi reporte. Bien, el secretario del Bienestar, Adriana Montiel, le invito a que atienda a estas personas. Igual efectivamente no fueron censados y se está cometiendo una injusticia. ¿Qué le cuesta? No que el pueblo bueno, no que el pueblo manda. Atiéndalos. No le va a llevar mucho tiempo y puede resolver una injusticia. Confío en que así lo haga. Confío en que así lo reciba. No tengo esperanzas, pero tengo esa expresión de confianza. Ojalá lo reciba porque cuando vino aquí me quedé con una buena percepción, muy buena impresión de usted en cuanto a acercamiento con la gente. Espero que no decepcione. No a mí. Yo estoy por encima ya de las decepciones, profesionalmente hablando, claro. Sí, pero a estas personas afectadas. Porque mire, te escucho, Leopoldo Espejel. No, Javier Navarro. Sí, Joaquín, con carteles en sus manos y con una caja con casi 4.000 documentos, integrantes de esa comunidad no censada llegaron a la Plaza de la Constitución del centro de esta Ciudad de México y se trasladaron a la calle Correo Mayor. En este lugar mencionaron que esos documentos son de cada una de las personas afectadas por el huracán que a pesar de haberse registrado no han sido tomados en cuenta para la entrega de algún apoyo. Ellos señalaron que entregaron los documentos con una carta para el presidente de la República y les informaron que tendrán una respuesta de dos a tres semanas, con lo que ya regresaron a Acapulco en espera de que puedan recibir alguna ayuda después de todo lo que perdieron con la entrada del huracán el pasado mes de octubre. Joaquín, el reporte que te tengo. Le encargo, secretaria Montiel. Hombre, el pueblo bueno, ¿no? El pueblo manda. Veámoslo con el movimiento.